hoy la primera imagen con la que abrimos nuestro vídeo en el día de hoy vamos a dedicarla a este pequeño insecto que veis ahí en ese tronco del árbol que es la chicharra la chicharra y su sonido que está realmente ligado al verano y a los días de altas temperaturas por aquí se dice que cuando la chicharra comienza el día cantando es que viene con mucha mucha calor jesús gonzález al final nos contará cosas acerca de esto desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en nuestra cita de los sábados con un vídeo que tenemos preparado muy interesante porque verás te cuento vamos a hacerle la prueba de incubación la prueba para ver si funciona bien o no a nuestra mini incubadora casera que tiene muy poca capacidad y que hacíamos como proyecto hace poco para intentar conseguir los parámetros ideales de incubación en un lugar muy muy reducido pues bien hemos decidido hacer en este vídeo esa prueba en un solo vídeo para no alargarlo más en el tiempo y vamos a incubar un solo huevo de gallina sureña haremos la incubación estaremos los 21 días justo a la mitad de la incubación en el día 10 11 aproximadamente haremos una ovoscopia y si todo va bien veremos asistiremos al nacimiento de este pollito de gallina sureña antes de comenzar todo esto recordarte que aquí arriba tenéis el enlace de nuestro canal secundario os animamos desde aquí a que os suscribáis a nuestros canales y sigáis con nosotros en este caminar referentes a las incubadoras caseras al mundo de la incubación veréis este huevo que veis aquí en vuestra pantalla es un huevo de una variedad de gallina llamada sureña típica de aquí de andalucía no hemos recibido a cargo de un compañero que nos ha pedido el favor de que le incubamos unos pocos huevos pues hemos recibido esta cantidad y vamos a hacer un seguimiento de incubación de esta especie en nuestro canal principal no te desvelamos la cantidad porque ya más adelante lo podréis ver paso a paso en nuestro canal no he cogido un huevo porque ya aprovechando por qué no probar nuestra incubadora casera pequeña nuestra mini incubadora por lo cual vamos a uno de esos huevos y aparte de hacer la incubación para nuestro canal principal en otra incubadora vamos a hacer lo propio con uno de ellos en nuestra incubadora pequeña ya de paso la probamos y vemos si funciona y aquí la tenéis esta es nuestra pequeña incubadora casera con el huevo dentro y en pleno proceso de incubación los parámetros dentro de esos márgenes ideales para tener buenos resultados no tuvimos problemas prácticamente durante todo el proceso la temperatura y la humedad estuvo bien controlada con ese tapón citó que veis en la base rojo simplemente con esa cantidad de agua ya nos daba algo más del 60 por ciento y como es de recibo cuando prácticamente íbamos por la mitad procedimos a hacerle la ovoscopia en la ovoscopia pues pudimos comprobar que se estaba desarrollando el embrión ahí en la imagen se puede ver como con 10 11 días de incubación el embrión no paraba de moverse dentro lo que nos indicaba por supuesto que en esta incubación íbamos por el buen camino y con todo esto y con la seguridad de la prueba de la ovoscopia pues en el día número 20 de incubación nos dimos cuenta de que el huevo estaba picado de que el pollito estaba comenzando su trabajo para nacer y como en esta incubación estuvimos muy muy pendiente pues pudimos asistir al nacimiento del pollito en nuestra mini incubadora casera lo que sí no pudimos controlar es que prácticamente inició el nacimiento de este proceso de cara a la pared al contrario de donde teníamos ubicada la cámara pero pese a todo pudimos ver vais a poder ver aquí en este vídeo pues el nacimiento completo de este pollito de raza sureña en lo que es la primera prueba de incubación en nuestra incubadora pequeña mientras asistimos a todo el proceso del nacimiento comentaros por completar toda la información referente a esta incubación que el proceso fue completamente normal y que no tuvimos ningún problema y que por el orificio de entrada de aire de la parte de abajo por debajo de la rejilla que también utilizábamos para cargar de agua el tapón por ahí con un pequeño alambrito también procedíamos a voltear el huevo dos tres veces o cuatro las que podíamos por cuestión de trabajo y familia al cabo del día que no tuvimos que abrir la tapa de la incubadora prácticamente en ningún momento durante todo el proceso de incubación como ya decíamos cuando nos metimos en el proyecto de la construcción de esta incubadora evidentemente no creo que nadie quiera hacer una incubadora de este tipo para sacar cantidades ni pequeñas ni grandes porque prácticamente podemos decir que la utilidad de esta incubadora es como experiencia que nos ha servido para demostrar que se puede controlar la humedad y la temperatura incluso espacios muy muy reducidos pero que ojo que también este proyecto es muy bonito para hacerlo en casa si tenemos niños porque les va a encantar y porque tendremos desde la primera fila primerísima fila podremos asistir tendremos la oportunidad de ver el nacimiento completo de un pollito sea de la especie que sea evidentemente cuidando los parámetros de incubación de la especie y ya a partir de este instante cuando había conseguido salir para no molestarlo antes pues decidimos darle la vuelta a la vuelta a girar nuestra incubadora y poder ver pues este milagro de la vida el nacimiento de un pollito de gallina en esta mini incubadora casera la cual tenéis en nuestro canal porque es aquí donde la hemos hecho paso a paso y lo bonito de todo esto es que todos hemos estado en casa pendiente a este momento en el que se produjo el nacimiento y por supuesto ahí lo tenéis ya fuera de la incubadora de este precioso pollito de raza sureña ahora mismo recién acabado de nacer pero aquí en esta secuencia ya lo veis completamente seco y ya se puede ver lo bonito y lo grande que es este pollito de esta variedad de esta especie ha sido la primera prueba que hemos hecho con este resultado a nuestra pequeña incubadora casera y esperemos que no sea la última porque de verdad que nos ha encantado poder realizarla con esto podemos comprobar que funciona y nos da más fuerza para seguir adelante con este y con otros proyectos y comenzamos con el canto de la chicharra y nuestro compañero desde fuentes de andalucía jesús gonzález nos va a contar alguna que otra cosilla de este animalito que aquí por nuestra zona es muy típico y que evidentemente en días de calor como los que estamos sufriendo se deja notar mucho en todos nuestros pueblos bueno pues como curiosidad decir que está a finales de verano ponen por en huevos bueno se alimentan de savia no ahora y al final de verano ponen sus huevos en la tierra y al principio de verano o en primavera nacen eclosionan esos huevos y es un gusano que se alimenta debajo de tierra de materia orgánica tipo a las gallinitas ciegas que de los escarabajos peloteros y cuando llega la hora pues salen de la tierra y hacen metamorfosis y se crea esto y otra curiosidad es que el ruido lo hacen con el abdomen entre dos plaquitas entre dos plaquitas del abdomen rozando una plaquita con otra del abdomen hacen el ruido que no es por ejemplo como los saltamontes que lo hacen frotando las patas de atrás con las alas o como los grillos que la hacen frotando ala con ala si os fijáis los grillos las alas de los machos pues tienen unas unos nervios una protuberancia que frotando las unas con la otra hacen el ruido de los grillos las hembras son lisas bueno ahí está esta primera prueba que hemos hecho a nuestra pequeña incubadora casera y tanto es así con un solo huevo de gallina más adelante intentaremos probarla de nuevo en este caso con huevos de codorniz y si pudiéramos más adelante antes de desmontar esta pequeña incubadora pues también puede que hagamos con alguna que otra especie lo importante de esto evidentemente no es hacer una incubadora tan pequeña por supuesto que no puede servir en cualquier hogar como experimento para probar cosas diferentes como experiencia para la familia nosotros lo hemos hecho aquí como te digo como experiencia para acumular experiencias sobre todo a la hora de conseguir los parámetros ideales de incubación temperatura humedad relativa y por supuesto también renovación del aire interior aquí evidentemente por cuestión de tamaño y porque es un solo huevo hemos prescindido del ventilador que también se le puede hacer buscándole un sitio más apretado que ya veíais que resulta que todos los componentes estaban muy juntos dado el espacio que teníamos pues nada esperemos que os haya gustado esta experiencia más adelante lo intentaremos posiblemente con unos cuatro huevos de codorniz que creo que pueden caber perfectamente y sacando conclusiones la primera que hemos llevado a cabo esta incubación porque durante este tiempo sabíamos que podíamos estar pendientes y que todos en casa hemos estado pendientes porque dado la altura tan escasa que había de la resistencia a la bandeja donde supuestamente nacía el pollito pues ahí había un riesgo de que el pollito cuando comenzara a ponerse de pie pudiera llegar a quemarse incluso de que metiera una patita en la rejilla de tela metálica por eso digo que como experiencia está muy bien pero si quisieras hacerlo en casa pues todavía se pueden corregir algunas cositas para tener más seguridad durante la incubación desde marchena sevilla andalucía muchas gracias por estar ahí hoy ha sido todo ah 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 Gracias por ver el video.